Nicolito querido, ¿cómo va vos? ¿Qué tal, Lero? ¿Cómo andás? Buen día para vos y buen día para todos. Bueno, vamos a hablar del tema de una convocatoria por adopción. Un tema tan sensible en cualquier tipo de sociedad y en cualquier tipo de... Este es el que yo creo que no tiene fronteras, ¿no? El tema de la adopción. Se ven algunas falencias en muchos países, en muchos sectores y acá también en la provincia de Santa Fe. Acá van a dar un detalle del tipo de niños o la cantidad, o más que nada, dividido por edad, de los niños que van adoptando la gente o piden justamente la adopción. Vamos a escuchar a la directora del RUAGA, Adriana Morelli, que habla de esta convocatoria y un pedido que por ahí, hasta con signo de admiración, y es justamente por el tema de adopción. Acabamos de lanzar una convocatoria pública abierta donde hay 76 niños, niñas y adolescentes, de los cuales son 48 niños mayores de 13 a 17 años y 28 entre 8 y 12 años. Por otro lado, tenemos que decir que durante el año 2023 no se realizó ninguna evaluación de aspirantes en el RUAGA, lo cual esto implica que no haya posibilidades de legajos para enviar a la justicia, con la consecuencia de que no haya niños que puedan ser adoptados. Por suerte, desde esta gestión, gracias al ministro Cococcioni, estamos evaluando todos los legajos atrasados y calculamos que para julio ya va a estar terminada toda la evaluación, incluidos los 50 nuevos aspirantes inscriptos en el 2024, de los cuales son 30 de Santa Fe y de Rosario y Zona Sur y 20 de Santa Fe y Centro-Norte. ¿Esta búsqueda es a nivel nacional también? Esta búsqueda es abierta para aspirantes inscriptos de todo el país y no inscriptos también. ¿Cuáles son los requisitos para acceder? Los requisitos para acceder es ingresar en la página, en la página de la provincia donde están convocatorias RUAGA y una vez que las convocatorias tienen número, una vez que ustedes o las familias o personas que deseen adoptar algún niño o niña de la convocatoria, se comunican con el RUAGA, se les hace una evaluación y se envían sus legajos a los juzgados respectivos. El juez o jueza es quien decide irá si el aspirante está en condiciones de acoger a ese niño. ¿Por qué el año pasado no se pudieron realizar las evaluaciones que quedaron pendientes? No lo sabemos. Cuando asumimos el 11 de diciembre, dentro de los relevamientos que realizamos, nos encontramos que había un remanente muy pequeño de 2022 y todos los aspirantes de las inscripciones de los cuatro periodos del 2023 sin ninguna evaluación ni ninguna admisión.